bueno pues amigos la hora del almuerzo ha llegado ya que ya salió la deliciosa comida y está despachando ahí está sirviendo mi mamá está normal con los platos la gran pucha, chilote muchacho, si fue, si hombre ahí salió, que rica se mira y es gallina crío ya va, dios mío y buenos platos trajeron para un buen plato cada uno cuidado porque eso está recién salido del juego, está hirviendo esa cosa si pues y ahí está ya, si sáquenle la llame que se la enfríe aquí está mateo ya esperando con la llame ahorita le están sacando, le dije que tengo que enfriar su caldito a ella porque si no se quema si quema fue, vas a comer, ay amiguito, ay amiguita y si que, ahí está tu comida rica, ahí está en el platillo ve, caldito, oye mirá de hacer así los platos que tiene, ella si sabe que una por eso le digo buen plato cada uno con razón el axelito y la, el axelito aquí come también en ese plato y lo llena si come, y el caldito es saludable si vos, eso trae, que traerá digo ah, el caldo de gallina, creo que trae vitamina bastante, bastante, calcito no es igual que el pollo compraba, la tierra es que el pollo compraba y dijo que ay ay ay, ya mi, ya mi ahí está el de la DMV pero cuidado con su pierna mira ya mi, tuyo vas a comer, con su papa váyate mi amor, está caliente deshacerle la papa para que eso, ahí está, enfriando ella también ¿tienes hambre? sí a la Yami le gusta trabajar en equipo, mira como se hace Yami, usted trabaja en equipo, va sí va que sí usted ayuda vamos a ir a bañarnos, Yami nos vamos a ir a bañar eso lo vamos a comer, va va que sí vaya pues coma pues, porque después vamos a ir a bañarnos, ¿sí? vaya pues ahí está su papi eso está que caliente no les dije fue que le sacaran antes y así que se le enfriara luego pues, no lo sacaron rápido, va así que como uno aguanta uno puede despacio sopla no estamos en la casa si no nos metemos en la refri sí, en la refri hay muchos que yo he visto pues que sacan comida, sí le dan a los niños ponen el ventilador en en la comida vamos que se enfríe pues sí porque lo está soplando porque son son para niños pues y viene otro plato y salió bastante yo creo que hay para para repetir cuidado mamá porque eso está caliente eso quema ese cuco como fue rico así, así ve yami eso está rico yami ella sola dice todavía no van a comer ustedes sí porque aquí ah es que faltan dos dos platos sí es cierto vaya sáquenlos y se vienen a sentar de una vez así ya venganse a sentar en Estela ya comamos todo que si no todo triste saber que solo yo estoy aquí con ayami por eso les digo todos reunidos todos todos que se sienten así y mira aquí qué es lo que tienen aquí mateo chile ay dios mira ah pero no es chile así ah eso no comemos nosotros eso pica pica tengo cuidado pero puede brincar en los ojos no llame ahí no llegó la comida siente después disfrute a mi beso a mi beso a mi beso no 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 es solo para usted ya nos vamos a lavar la mano si nos lavamos la mano y acá están estas cosas ve que se trajo para para el mango están listos los mangos aquí están para saborearlos si pero eso hasta después cuando vayamos hay tortilla aquí hay tortilla mire yami tortilla como que solo caldo y pollo tortilla ahí está este es el mío ahí está el mío ahí están el de ellas dos y el respectivo chile coman pues coman 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 si que le sienten después ahí todos como se sientan si ah es que falta el jumbo quiero ver como se miran ahí sentados aplauso ya mi ¿te vas a bañar? el río te espera allá vea allá está el río ahí está sus lentes creo no cachamos tú como se llama mi hija pena nueva si voy mañana te lo traigo si para que te vayas en la casa querés tu piscina es que ahorita ya están volteando la gente ya comía bien el cien ajá ya está cerca estaba diciendo a Mateo de que estos lugares se llenan de gente para para semana santa incluso hasta todos esos montes que están ahí los botan con tal de tener un espacio ahí para venir a bañarse aquí se va a llenar para ese día si de ahí y para todo para allá abajo ay que no 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 yo 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 ahí está Mateo comiendo con la llama avioncito dice no te lo da tu papa mamá no te lo da siéntese ahí está ve si se miran ellos sentados ahí ve el chile no pita no no pita no más del gran tamaño nada tal vez porque es lo de la punta no yo agarré el mero que acabo de quitar ahí de pegarlo las pepitas agarra las pepitas y más que no pepitas también pepitas parejo lo corté entonces más la planta de jajajaja mira ella te hace también jajajaja jajajaja hazle 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 dale dale dame dale oe oe si no papá uta 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 dale 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 pues ñe 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 antes se ve tu boquita pa ahí su boquita ay ame jaja que si cada rato pasan esas cosas ah si porque aquí es el mero el mero centro por algo hacen ese puente por que si vas a comer mamá si les decimos dindió y pasaron como cinco cada rato se escucha abue mamá yo soy tu mamá Estela mamá Estela ah no 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 es mamá Estela no oye un pajarito abuela Estela y a mí sí rico ya está grande la doyami se puede hacer la doña Estela ya doña Estela di ah pollo 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 ajá mascalo pues mascalo pues mascalo pollo ya tiene que estar abajo el agua esto te está metiendo abajo eso ya mi ya mi comamos mi amor dale vos Mateo ya comió algo ya 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 está caliente una hoja ya está mete mi amor come a mi ya come jajajajajajajajajaja oye si se le nota la felicidad de Mateo oye si estás feliz Teo ah mi amor yo también contaba sin suerte ay aunque estaba a punto de no darte la doña pero es que para venir a distraerse un rato con la nena hombre no creo que ni la arampucha lo podía dar y si ella pide algo no se mueve tanto porque más la noce a ella es que ella no entiende en hacerla ya no entiende no entiende no entiendo porque deja que no le hable con calma y le hable con calma pero como no y no ¿cómo no se mueve? si se enoja pues se enoja también no va toda la vida a cada vez está corriendo airecito mira rico se siente vaya bueno pues ahí disfruten ustedes del almuerzo y pues así es y pues y vamos a continuar en breve adiós adiós